Hola, hola amigos de Revista Viven. Hoy estamos en un lugar espectacular. Estoy acompañada de Magda, quien nos abrió las puertas de Finca Huetar. Y vamos a hacer un recorrido espectacular de este lugar. ¡Qué bueno! Bienvenidas. Disfruten bastante este recorrido. Aquí tenemos un poquito de todo para todos. Para niños, adultos, adolescentes. Aquí toda la gente disfruta de esta preciosidad. Y en un ambiente súper sano, súper limpio, súper calmado, relajado. Así que como todos los viernes, les tenemos una gran recomendación. ¡Vamos a hacer el recorrido! Buenos días. Bienvenidos a Finca Huetar. Aquí seguimos el protocolo, pero por ahora que estoy solita, me lo voy a quitar. Les agradezco mucho que hayan venido aquí. Esta finca comenzó hace mucho tiempo, hace más de 20 años. La pusimos Finca Huetar, haciendo alegórico a los huetares que vivieron en toda esta zona. Comenzó como una finca de agricultura y la hemos diversificado. Tenemos agricultura orgánica, sembramos varias cosas. También tenemos parte recreativa, que son piscinas. Hay tres piscinas para adultos, tres piscinas para niños. Tenemos una cancha de tenis profesional. Tenemos canchita de fútbol. Hay cabinas de todo tamaño y de todo precio y para diferentes grupos. Todas son para familias. Es un lugar de familia. Hay cabinitas de dos personas, de cuatro, de seis, hasta de doce personas. Son estilo casas y la gente viene a recrearse aquí también por el día, porque hay tipo de pasadilla también. Pueden venir el día, abrimos de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Entonces tenemos una cuota por pasadilla. Tenemos muchos combos con el restaurante, que es una comida riquísima. Entonces tenemos combos por pasadilla, con cabinas, casas y también combos con alimentación. Bueno, el proceso de Finca Huetar es largo. Como ven, ha sido a lo largo porque el dinero no era tan fácil, ¿verdad? Menos que cuando iniciamos era pura agricultura y la agricultura no da tanto dinero. Pero ya todo eso es conocido en Costa Rica que los agricultores, aunque casi todos somos de corazón agricultores, pero económicamente no es que nos va tan re bien. Entonces para poder sobrevivir, sobre existir, fuimos cambiando. Primero hicimos unas cabinitas, una piscina y después volvemos creciendo. Cada año crecemos un poquito más. Y así estamos a hoy. Bueno, este lugar de Finca Huetar es lo formamos de recreo porque la gente en Costa Rica, en realidad, y en general todo el mundo, les gustan los lugares que son de bastante naturaleza. Y es lo que hemos hecho aquí. Tener piscinas y todo, pero que no sea puro cemento. Hay muchos árboles, muchos frutales, zonas protegidas al final de la finca que ya ustedes lo van a ver. Y a la gente le gusta eso, la naturaleza. Y en eso nos hemos enfocado. Bueno, es muy satisfactorio porque es algo que, por ejemplo, a mí personalmente me encanta. Ver que vienen los niños y que juegan en las piscinas, que se tiran, que juegan un poquito de fútbol, que juegan tenis. Eso es precioso. Ver a la gente desestresarse prácticamente. Y sobre todo, como le dije, vienen en familia. Entonces es lindísimo ver los papás con sus chiquitos ahí jugando. Porque tenemos también un parquecito de acuático y la gente le fascina. Es un placer, un placer ver a la gente y disfrutar tanto. Bueno, yo pienso que aquí les gusta. Hay dos cosas importantes. La tranquilidad. Como usted ha visto, aquí casi no hay ruidos. Por ser finca, está muy metida, muy adentro y tiene mucha naturaleza. Entonces, es como una paz. La gente me ha dicho, cuando voy a finca Huetares, siento una paz. Y además de ver tanta naturaleza, hay muchos pajaritos. Es muy lindo. Hay muchas iguanas también. Cuando se van, que es lo más importante, que siempre le he dicho también a los empleados aquí. Lo más lindo de cualquier grupo de gente que vengan, es que cuando se van a ir, van más contentos que cuando llegaron. Ay, significa muchísimo. Es una satisfacción grande de ver que la gente sale feliz, que salieron contentos. Bueno, de que llegan, están felices, pero cuando salen dicen, ay, qué día más refrescante tuve, qué paz que tuve. Me voy tranquilo. Se desestresan, créanmelos. Aquí la gente que viene, salen totalmente desestresados. Bueno, mira, aquí, en cuanto a naturaleza, hay plantas muy bonitas. Hemos tratado de tener frutas que son exóticas, que no hay en otros lugares. Igual con las plantaciones, el Ministerio de Agricultura nos ha ayudado. Y vamos a llegar a hacer bandera azul muy pronto. Y nos ha ayudado con todo lo que ellos saben, nos han guiado, digámoslo así, con la ingeniera del Ministerio de Agricultura, que nos ha ayudado bastante. Cuando la gente viene aquí, bueno, entra, pueden desayunar en el restaurante, si gustan. Después comienzan a nadar, están en las piscinas, juegan. Hay gente que viene a jugar cartas, grupitos de gente que juegan dominó, cualquier cosita así. Después almuerzan, tranquilamente después van otra vez a las piscinas, juegan un jueguito de tenis o los hombres les gusta mucho el fútbol, van a jugar un jueguito de fútbol y pasan entretenidos. Hay mucha área de caminar también. Bueno, nosotros estamos en Face como finca Huetares. Hay una página también igual como finca Huetares. Tenemos los teléfonos 8315-4386 y el del restaurante que es 2446-4147. Nos pueden seguir en las redes y ahí nos encuentran. Claro, los invito cordialmente a que vengan y aquí los tratamos magníficos y van a quedar muy contentos de venir a finca Huetares. Y ahora desde este hermoso lugar, recuerden que nuestra revista vive y llega gracias al patrocinio de Gilania Garita, nutricionista y Multifrenos Grecia. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. Hola, mi nombre es Gilania Garita Acuña y soy nutricionista. Si estás en busca de atención nutricional, puedes contactarte conmigo a través del 70 12 12 88 o a través de mi página de Facebook, doctora Gilania Garita Acuña Nutricionista y con mucho gusto me estaré contactando contigo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora nos encontramos desde el restaurante Bella Vista. Vamos a conocer un poquito de todo lo que nos ofrece mientras yo degusto de esta deliciosa pizza. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Estefany Chinchilla. Quiero darles la bienvenida a nuestro lugar, restaurante Bella Vista. Estamos ubicados en finca Huetares, aquí en Atenas. El restaurante Bella Vista nació en octubre del año pasado. Nació en el corazón de mi familia, de mi esposo mío. Nosotros siempre tuvimos la idea de tener un restaurante. Nosotros estamos emprendiendo en plena pandemia y ahorita tenemos un menú, verdad, muy extenso, realmente de variedades de comidas. Desde comidas rápidas hasta comidas más preparadas y nuestra especialidad que sería la pizza. La experiencia de trabajar en el restaurante ha sido un poco duro, verdad, ya que estamos trabajando en plena pandemia. Pero siempre creyéndole fielmente a Dios de que este va a ser un negocio que va a subir, verdad, cuando ya, Dios mediante, salgamos de la pandemia. Los clientes quedan muy satisfechos porque realmente toda la comida que preparamos en nuestro restaurante se hace con mucho amor y dedicación y profesionalismo. ¿Qué es lo que nos ha hecho en el restaurante? Sí, nosotros tratamos de marcar la diferencia en dar de todo un poco. Desde la atención, verdad, que se sientan cómodos, que se sientan atendidos. Hemos sacado en conclusión, verdad, que las personas cuando salen de casa es que quieren sentirse queridos, atendidos y, obviamente, verdad, venir a probar cosas diferentes en nuestro menú. Sí, la mayor satisfacción realmente es que le digan a uno, guau, me he comido el mejor lomito de Atenas. O guau, qué pizza más rica. Realmente, así nos ha pasado realmente con todos los platillos que nosotros ofrecemos en el restaurante. Y realmente es muy satisfactorio que nos digan y nos apoyen de esa manera, verdad, porque realmente la gastronomía es arte. Entonces, realmente es muy satisfactorio. Este restaurante no es solamente venir a comer, verdad, y a disgustar, sino que también es venir y relajarse, comer con el sonido de los pajaritos, de todos los animales que nos da la naturaleza, verdad. Este, luego la vista que tenemos, que es hermosa, verdad, también eso realmente es parte y relaja. Bueno, también queríamos comentarles, verdad, que nosotros como restaurante ofrecemos, verdad, paquetes todo incluido, desde el desayuno, almuerzo y cena. Este, para que vengan a disfrutar de las villas y de las instalaciones, verdad, y con alimentación incluido. Este, ya tenemos desde lo que son entradas de carne en salsa, chicharrón, lengua en salsa, nuggets, alitas, barbacoa con búfalo, sin salsa. Tenemos hamburguesas, hamburguesas sencillas, tenemos hamburguesas, este, ya más gourmet, más preparadas. Este, tenemos hot dogs, quesadillas, chifrijo, el chifrijo, verdad, que no puede faltar. Luego, también tenemos ya los platillos más preparados, verdad, como el lomito, lomito en salsa de hongos, el filet miñón. Tenemos también lo que son los arroces preparados, risotto, tenemos arroz con camarones, este, arroz con mariscos, sopa de mariscos. Este, luego nuestro menú de pizzas, verdad, que es, este, también un poco amplio. Tenemos de todos los sabores, desde peperoni, suprema, este, tenemos hawaiana, pasión por la carne, la bellavista, que es la de la casa. La bellavista incluye todas las carnes, más los vegetales. El horario de atención es de nueve, perdón, nueve de la mañana a nueve de la noche a los fines de semana. Entre semana es de once de la mañana a nueve de la noche. Estamos abiertos de lunes a domingo. Nuestro teléfono es el 6354-5462 y el del restaurante, verdad, propiamente, que sería el local, que sería el 2446-4147. Tenemos express y nosotros, este, ahorita estamos promoviendo, verdad, que el express lo pagamos a medida. Bueno, queridos amigos, quedan totalmente invitados a que nos visiten. Estamos aquí totalmente en la espera de que ustedes vengan, verdad, y puedan disgustar nuestros platillos y que puedan relajarse. Bueno, amigos, recuerden que su revista Vive llega gracias al patrocinio de Ana Carolina, Terapia Física y Toca Natural. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola. Bienvenidos a Finca Huetares. Pasen adelante. Les voy a mostrar un poquito de todo. Aquí está el área del restaurante. Es un restaurante muy bueno, muy rica comida. Venden por aquí. Hola, muy bienvenidos a nuestro restaurante. Por favor, pasen adelante. Este, este es nuestro pequeño, yo lo digo como hogar, porque realmente aquí es donde yo casi que prácticamente vivo, verdad, este, atiendo a las personas. Por este lado tenemos el bar, verdad, por este lado tenemos la cocina, por allá tenemos lo que es el baño, verdad, muy importante, verdad, estamos siguiendo totalmente el protocolo de lavado de manos, el gel de manos, verdad, antes de comer, muy importante. Luego tenemos por aquí más mesas y por aquí, verdad, tenemos la parte abierta, verdad, que ofrece una gran hermosa vista. Amigos, quedan totalmente invitados a nuestro restaurante Bellavista. Este, aquí los vamos a esperar con todo el gusto, con todo el placer, con todo el amor, verdad, esperando que también les guste. Si pasamos por aquí, vamos a la primer piscina que hay, tenemos tres piscinas. Aquí tenemos nuestra primera piscina para adultos y hay una piscina para niños y estos ranchos, que son para hacer fiestas. No, para que hagan su parrillada. Esta deliciosa piscina es temperada. En las noches está tibiecita. Aquí tenemos nuestra área de agricultura. La gente se pensará, ¿por qué la tenemos así? Es porque hay mucha iguana y las iguanas se comen todo. Entonces, tenemos que acercarlas y la iguana aquí no puede subir. Ahí tenemos maíz, tenemos maní, tenemos ayote y varias cositas. Tenemos una cosa que es muy preciada aquí, que es el ajonjolí. ¿Todo esto ustedes lo producen? Sí, mira, la flor de la jonjolí es una verdadera belleza, esta florcita. Casi nadie produce ajonjolí, es precioso. Y dura como cinco meses, cinco o seis meses para producir. Tenemos café también aquí de este lado. Nosotros, además que por la parte económica, también por ayudar al medio ambiente, tenemos paneles solares. Trabajamos mucho con el panel solar. Nos ha resultado muy, muy bien trabajar con paneles solares. Reduce mucho, como a la mitad, la electricidad con el sistema este. Nosotros producimos un poco de café. Ahí tenemos café, papaya y, como le decía, la mucuna. Esa enredadera que sube ahí en los árboles de papaya es la mucuna. Esta es la casa de la mucuna, donde se procesa todo lo que es la mucuna. Cuéntanos qué es la mucuna. La mucuna es un superalimento. Como crece, es como un frijol y después se echa una vaina, igual que el frijol. Nosotros lo secamos al sol, lo tostamos y después lo procesamos igualitito que el café. Lo pulverizamos y la gente se lo toma como un té. La cuestión más fuerte que tiene la mucuna es que es pura dopamina. Y la dopamina es algo que el cerebro del ser humano necesita, ¿verdad? Eso ya es sabido, que nosotros necesitamos dopamina. Cuando nos hacemos un poco más adultos, ya no la producimos, ¿verdad? O la venden también químicamente. Esta es natural. Cura el Parkinson, cura la depresión, te da energía. La energía es fabulosa, es un producto buenísimo para mantenernos bien. ¿Y ustedes venden este producto? Nosotros vendemos este producto por kilo, hasta por sobrecitos más pequeños para que la gente pruebe. Lo vendemos aquí en esta finca. Por este lado tenemos, como les hablé antes, tenemos la cancha de fútbol y la cancha de tenis. Y toda esta área es de parqueo. Así es que mucho, muy buen parqueo. Y por el parqueo absolutamente no se cobra nada. ¡Gracias! 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 Esta es la segunda piscina. Nosotros le llamamos delfines porque le hicimos ahí unos adornitos de delfines. Es bastante grande y tiene sus ranchitos a las orillas. La gente le gusta mucho esta área. ¿Y cuenta tobogán? Tiene tobogán aquí arriba. ¿Y ese es un jacuzzi? Es ese, sí, un jacuzzi. ¡Gracias! Por acá lo que tenemos es un rancho para fiestas o para cualquier tipo de eventos. Hemos hecho bodas, cumpleaños, todo tipo de eventos que la gente quiera. ¡Gracias! 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 Tiene esa pared llorona. Tiene esa pared llorona. Tiene dos dormitorios. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí, cuando se hospedan, son bastante gente la que se hospeda. ¡Gracias! Digamos, generalmente aquí, papá y mamá, los chiquillos por aquí. Y cocina equipada. Cocina completamente equipada. Cocina completamente equipada. Cocina completamente equipada. Techo, lo estamos techando. Es un jacuzzi inmenso. Con un bar. Va a quedar precioso. Bueno amigos, hemos llegado al final. De lo que fue Revista Vive. Agradecidísima con Doña Magda. Quien nos abrió las puertas de este hermoso lugar. Espero ustedes lo hayan disfrutado. Tanto como nosotros. Muchísimas gracias Doña Magda. Gracias a ustedes. Encantadísima de tenerlos por aquí. Y ojalá que vengan bastantes invitados. Y disfruten de este precioso lugar. Muy amable. Muchas gracias. Nos pueden encontrar en las redes sociales. Y ahí están los números. Facebook. Y todas las redes estamos. Gracias. Acá les dejamos todas las redes sociales. Números de teléfono. Para todas las personas que están interesados. Y nos vemos el siguiente viernes. Feliz noche. Feliz noche.